8.23, 8 de la mañana, 23 minutos, tiempo de evaluaciones, estamos en estos días aprovechando justamente para hacer aquello, las encuestadoras que entrevistamos acá la semana pasada, el día viernes, justamente han provocado una reacción a nivel nacional, los datos que informamos justamente acá en Pichinche Universal, y uno de esos datos es que el ánimo de los ecuatorianos está por los sueles, para el próximo año no hay esperanzas para nada, la gente cree que la situación se va a poner mucho más difícil, mucho más crítica, sobre la base de esta, de este análisis vamos a comenzar nuestro diálogo con Isabel Díaz para que nos dé a conocer su lectura respecto de la situación imperante en el país y lo que se proyecta para el 2020. Isabel, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenos días. Justamente a propósito de este sentimiento de rabia, de indignación ciudadana, yo diría que de cierta forma eso responde a la forma que ha adquirido este giro neoliberal durante el año 2009, que creo yo sí podríamos decir, comienza a imponerse el semblante autoritario del giro, sobre todo, porque si bien previo a octubre y previo al 2009 en general se había hablado muchísimo sobre una suerte de neoliberalismo progresista, tal vez en el que la imposición de un programa económico que no fue votado en las urnas, no sólo estaba sostenido por las delites tradicionales, sino también por ciertas fuerzas de izquierda, corporativa, pachacútic, sindicalismos, pero también por una facción de la alta sociedad civil, muy antipopulista, supuestamente liberal, que evidentemente alcanzó su momento cumbre después de la consulta popular del 2018, pero sin embargo, después de aquello, que lo que los unificaba era esta suerte de anticorreísmo, lo que ocurre es que después de eso comienza a implementarse con más fuerza el plan económico y ya el 2019 se inicia con el anuncio del acuerdo con el fondo, ¿no? Y a partir de eso se comienza a imponer con mucha más fuerza todo el debate sobre flexibilización laboral, retirar los subsidios y bueno, todo lo que hemos venido oyendo. Y claro, en este contexto de envalentanamiento de las élites también y del gobierno es que se decide, a pesar de los bajísimos niveles de popularidad, anunciar el retiro de los subsidios en octubre, ¿no? Y a partir de ello vemos ya cómo el estallido social de octubre se entra a platear el tablero político y yo ahí sí notaría tal vez dos tendencias. Por un lado la recomposición del campo popular, ¿no? En la que la dicotomía correísmo-anticorreísmo deja de ser lo que nos organiza y más bien se da una suerte de convergencia popular antino liberal y por otro lado, y con esto vuelvo a la idea inicial, ¿no? Este semblante autoritario del neoliberalismo ya se impone porque al déficit democrático que tenía la imposición de un programa que no fue votado en las urnas se suma la represión, ¿no? Vivida en las calles. Toda esta retórica o esta, sí, esta idea del enemigo interno, ¿no? Que se usa y abusa para perseguir a líderes de la oposición, lo cual es preocupante en un año preelectoral o de cara a un año preelectoral. Entonces, evidentemente, esta suerte de imposición de un plan económico por la vía autoritaria ya comienza a corroer las bases mismas de la democracia. Entonces, es evidente que ante todo este, ante este caos institucional y esta, esta debacle democrática, de cierta forma, nos sorprende que la ciudadanía sienta esta, esta rabia, esta indignación a la que se hacía alusión en un inicio. Isabel, Laura, según las mismas encuestas, por ejemplo, una recientemente publicada por Sedatos Gallup, los ecuatorianos consideran que las manifestaciones que se suscitaron en octubre es uno de los hechos más importantes de acuerdo a esta encuesta de Sedatos, publicada precisamente ayer lunes 23 de diciembre y esto en una u otra forma ha generado también que, que exista esta incertidumbre en cuanto a lo que espera para el 2020. Sí, evidentemente, yo creo que, que eso hay que notarlo, ¿no? La, la gran mayoría de los ecuatorianos apoya o apoyó las movilizaciones en octubre, pero tal vez después de aquello como que nos quedamos un poco con la idea de ya ahora que, ahora que se viene. Ajá. Bueno, creo que, por un lado, lo que sí podemos ver es que, evidentemente, el actor que surgió con fuerza es el movimiento indígena, varios de sus líderes amasaron bastante popularidad, por así decirlo, pero bueno, lo que ocurre en unas dinámicas de protesta no es directamente traducible a, a votos, ¿no? Que es lo que ya comienza a prefigurarse un año, eh, prelateral, exactamente. Por un lado. Eh, esto no quita que durante aquellas jornadas también surgieron varios otros actores feministas, trabajadores, porque el correísmo también estuvo presente, estudiantes también fueron un actor importante en las protestas. Entonces, se ha hablado mucho, eh, de la necesidad, sobre todo desde el campo popular, de las izquierdas, de una agenda de unidad, ¿no? Eh, y bueno, eso habrá que ver, también pasará mucho por el tipo de coaliciones que se den, los programas que comiencen a prefigurarse el próximo año. Eh, otra, otra tendencia que a mí sí me parece importante, o algo a notar en todo caso, es del hecho de que, si bien hasta antes de octubre, eh, la única fuerza de oposición visible y fuerte al gobierno era la revolución ciudadana, de cierta manera, ellos sí quedan descentrados después de octubre, ¿no? Eso no quita que todavía tienen el veinte, veinticinco, tal vez un poco más, incluso, eh, de apoyo de la población, y no pueden ser dejados tomados en cuenta, y de hecho, lo que hemos visto es que posterior a, a las protestas, eh, han sido uno de los actores más golpeados, ¿no? Por este revanchismo, si se lo puede llamar así, del gobierno, que ha salido a golpear con todo después de, de aquella mesa del diálogo y de la que salieron muy mal parados, ¿no? Ahora, pese a lo complicado que estuvo el levantamiento popular, eh, ¿por qué crees tú que, eh, el gobierno no muestra la sensibilidad adecuada para entrar a, a trabajar acuerdos objetivos, aunque sean acuerdos mínimos, acuerdos concretos, sino que nuevamente se envuelve en un diálogo de sordos, lo acabamos de oír al dirigente de los trabajadores y le hemos oído a todo mundo, y y no concreta acuerdos que posibiliten que el año que viene el estallero social se vuelva a encender. Claro, se mantenga. Más bien, hace todo lo contrario, equipa a las Fuerzas Armadas, equipa a la policía, habla de contrainsurgencia y prepara el terreno para una confrontación ya casi bélica. Sí, de hecho, bueno, yo creo que aquí hay que enumerar una cosa, y es que, eh, el hecho mismo de que se hayan anunciado las medidas ya era sorprendente en sí misma, porque como todos sabemos, es una medida, es compleja, no toma decisión de ese tipo, es complejo, ¿no? No, ningún gobierno se atrevió previamente, y creo yo que el gobierno lo hace justamente porque no toma en cuenta el clamor popular, si se lo puede llamar de esa manera, todos sabemos que sus cifras en las encuestas son muy bajas, y aún así se atrevieron a hacerlo porque creyeron que los apoyos y las garantías que tenían por los medios hegemónicos, los gremios empresariales que estuvieron en primera fila defendiendo las medidas, creyeron que eso les bastaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé qué tanto podamos creer en esa opción del diálogo. Como tú decías, es un diálogo de sordos, ¿no? Incluso, incluso fue interesante porque en aquella mesa del domingo, ¿no? Cuando, en la mesa de la unidad, incluso los actores que estuvieron ahí sentados le reclamaron eso al gobierno, que ellos vayan a estar abiertos a dialogar de alguna manera intentando, pero que igual, eso que aquel diálogo no devino en nada. Y después, posterior a esas jornadas, lo que hemos visto, como ya decía antes, es el reclusecimiento de la persecución a líderes de la oposición. Comenzó por el correísmo, pero con el gobierno nunca se sabe, se va a extendiendo, ¿no? Pero, evidentemente, los más golpeados han sido líderes y figuras cercanos al correísmo. Isabel, usted menciona que si bien el gobierno está debilitado, no va posiblemente a poder cumplir varios de los ofrecimientos con los que empezó su gestión. ¿Cree que va a tener que volver a recurrir a este uso de echarle la culpa al gobierno anterior a vivir con ese fantasma permanentemente, responsabilizándole de todos los males, sin realmente hacerse cargo de las riendas del país y hacer su gestión como ofreció hacerla? Sí, de hecho, es el guión que han continuado. ¿Cree que eso les va a poder sostener el año y medio que les falta? A ver, no sé si sostener es la palabra adecuada. Bueno, ellos se escudan en ese lenguaje, en ese discurso, pero evidentemente sus niveles de credibilidad son bajísimos. Entonces, claro, uno de los actores más golpeados con cero credibilidad es el gobierno y sus ministros de primera fila, ¿no? Por ejemplo, la caída en picada de las encuestas de María Puebla Romo es ejemplo de ello. Tal vez sus posibilidades electorales caducan, pero bueno, Moreno y en general nunca tuvieron mayor posibilidad, ¿no? Hay que ver cómo se reconfiguran el resto de actores que también, si bien en un momento jugaron cercanos al gobierno, comienzan a intentar desmarcarse. Ejemplo de ello, por ejemplo, es Jaime Nebondo y el Partido Social Cristiano, que si en un momento estuvieron cercanos, ya en octubre intentaron alejarse, ¿no? Finalmente su vocación, tal vez autoritaria, pudo más, pero aún así, en lo subsiguiente hemos visto que incluso votaron en contra de la trole 4 y demás. No sé si sea suficiente, ¿no? Pero el gobierno no tiene posibilidades. Yo creo que, evidentemente, yo creo que van a culminar el mandato, sí. Y más bien ahorita lo que se requiere, diría yo, es pensar en agendas de unidad, en... Sobre todo desde las fuerzas de izquierda, ¿no? Y del campo popular es importante, creo yo, que también se sepan leer las demandas y nuevas necesidades ciudadanas que surgen, porque si el gobierno no está dispuesto a tomar las riendas y a atender a las demandas ciudadanas, quien quiera prefilarse hacia el 2021 tendrá que hacerlo, y es de suma importancia, ¿no? Porque, y conectando con cómo iniciamos esto, ante este sentimiento de rabia, la creciente percepción de inseguridad, de asfixia económica, yo creo que es muy importante que esas demandas sean atendidas desde el lado de los derechos, y no desde el antiderecho, es que es un poco de la agenda conservadora, o también la negligencia del gobierno, ¿no? Porque eso es caldo de cultivo para que tal vez puedan surgir incluso... Es en varios parecidos a los de octubre pasado también. Sí. Voy a agudizar eso. Podría pasar, pero también podría pasar que surja, bueno, no sé, esto habrá que verlo, pero también podría ser que surjan candidatos de antisistema, que se dé incluso una suerte de bolsonarización del proceso, tal vez es duro... Es duro decirlo, pero a menos que hayan fuerzas que, como decía, ¿no? Que se atienda a las demandas ciudadanas desde los derechos, desde la defensa del derecho ciudadano, eso podría ocurrir. Las encuestas también señalaban algo que es un dato muy interesante, no sé si curioso, pero interesante. Señalaban que un off-sider podría ser en esta oportunidad electoralmente una mujer. Ah, no... Sí, sí, aquí lo dijeron nuestros entrevistados, ¿no? Que es un hecho que se produce, al menos por primera vez, que un gran porcentaje de la ciudadanía se pronuncie por la opción eventual de una candidata mujer a la presidencia de la República, que bordeaba un 70%. Ah, eso es sumamente interesante. ¿Cómo le lee usted eso? A ver, yo creo que uno, como ya decía, algo importante es que, claro, los patriarcas o las cabezas visibles de tanto Nebot, pero también Correa, de alguna manera sí salen descentrados después de octubre, ¿no? Y para tener alguna posibilidad tendrán que atender a las demandas ciudadanas, pero evidentemente, si bien una opción puede ser una candidata mujer, habría que ver desde qué lado, ¿no? Porque no basta con la condición de mujer, sino también sería interesante ver cuáles son las propuestas, desde dónde surgen, ¿no? Pero creo yo que quien se imponga será, o las fuerzas que se impongan, requerirán de una u otra forma atender este sentimiento de indignación, ¿no? Veía yo en una encuesta, bueno, esto es un poco incluso previo a octubre de la POV, en julio de este año, en el que apenas 38% de los ecuatorianos confían en el funcionamiento de la democracia, ¿no? Y eso fue antes de octubre, habrá que ver qué pasa después. No, ahora las instituciones están por los suelos. Exacto. Bueno, muchas gracias, Isabel, por haber conversado con nosotros. Isabel Díaz estuvo aquí invitada en Punto Noticias. Hacemos la pausa y vamos a seguir hablando del tema salarial. En esta oportunidad estará con nosotros el representante de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Sarango, que está siendo cuestionado, ¿no? Por algunos sectores de los trabajadores. Volvemos.